Del lado de Santos Laguna, Fernando Gorriarán sentenció que las finales están para ganarse, y si los guerreros son o no son favoritos, no se fijan en ello. Siempre he dicho lo mismo, el tema de favorito no, lo catalogan ustedes los periodistas o mismo la gente, las finales son partidos apartes, las finales están hechas para ganarse, no importa de nombre, no importa de salario, de jerarquía, no importa de nada, somos 11 contra 11, y el que haga mejor las cosas se va a llevar el torneo. Como te digo, creo que eso de favorito es más tema de ustedes que nuestro. Para terminar, Gorriarán presumió que Santos tiene la ilusión y las armas para vencer a Cruz Azul. Como te dije anteriormente, este equipo tiene hambre de gloria, hay muchos jóvenes con futuro, con ganas de saber lo que es levantar una copa, la verdad que va a ser un partido muy lindo, de disfrutar para el público, para todo el mundo, porque nos va a estar mirando todo un país. Como dije anteriormente, tenemos las armas como para poder lastimar a Cruz Azul y hacernos fuertes en casa.